Estamos con la cantante Eva Young. Eva Young, la primera pregunta que te quiero hacer. ¿Qué significa la música criolla no solo para el peruano, sino para el latinoamericano? Bueno, para el que la conoce, se enamora definitivamente de él y no la puede dejar de escuchar. Para la música en la cual vos sos representante, ¿qué significa el maestro Augusto Pueblo Campos? Él es uno de nuestros mejores compositores, en realidad. Uno de nuestros mejores compositores. Lástima que ya no está produciendo mucho y con justa razón. La piratería ha matado todo lo que es discografía. Entonces, no solamente él se ha quejado de todo esto. Hay muchos compositores que no quieren producir porque ¿dónde van a difundir su arte? Ese es el problema. ¿No hay un sindicato que protesta al artista en el Perú? Sí, pero no es como muy efectivo que digamos, lamentablemente. Se falta fuerza y los que trabajan a escondidas se saben esconder muy bien. Entonces nunca los encuentran. No se sabe quién es el cabecillo y todo esto porque yo misma con mis manos acabaría con él. ¿Qué opinás de la alumna de Pueblo Campos, Tania Cirilo, que es una artista de 13 años, realmente una promesa para la música de Dios? Eso, que es una promesa. Espero verla en los grandes escenarios a partir de los 21 años. ¿Consideras que la artista Bartola es, de alguna manera, una invitación de Perú? No, en absoluto. Tenemos distinto timbre de voz. No nos parecemos en el físico, así que no, 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 para nada. Además somos grandes amigas. ¿Se puede considerar la posibilidad de que Eva Young gane un Grammy como lo hizo Susana Vaca, San Margo? Mira, yo tengo mi casa lleno de Grammys. Porque el hecho de que los choferes de mi país, los niños en las escuelas, las amas de casa, la gente en el mercado, escuchan la música que interpreto, yo estoy bien pagada por eso. Si el Grammy es una estatuilla, o como se llame, ansiada por todos los artistas, yo ya me la gané. El Quimba Faya tiene miles de Grammys. Con respecto a que estás viviendo en Estados Unidos y sos parte de la población afro-latinoamericana, ¿qué opinás de la asunción de Barack Obama en un país que tuvo muchos problemas raciales como fue Estados Unidos? Bueno, yo, tú sabes que de política no me gusta hablar porque no sabo, como dice mi hijo, no sabo mucho. Bueno, pienso que ahora la piel negra se ha puesto más de moda a raíz de Barack Obama. Espero de él, espero y deseo, deseo, que ayude a los inmigrantes, ¿no? Yo, gracias a Dios, no soy una inmigrante, yo estoy con papeles y todo, ¿no? Pero me duele mucho ver cómo sufren, es como una cacería, una cacería de locos lo que pasa por allá. Espero que eso deje de ocurrir y que haya alguna solución para todos ellos, que no sean tan castigados. Entonces, ¿tu deseo es volver a radicar en el Perú o ya tu vida está en Estados Unidos? Bueno, mi vida está por ahora en Estados Unidos porque mis hijos aún me necesitan ahí. A mi tierra vuelvo cada dos meses, gracias a Dios, a trabajar, trabajo mucho ahí. Justamente vengo del Perú de hacer unos conciertos. Pienso comprar algo muy pequeñito, en un lugar que no pase del tercer piso. Me compro una camionetita y eso es para evitar los hoteles, ¿no? Y para cuando quiera descansar me voy a mi tierra, que es el mejor lugar del mundo. ¿Tenés pensado por ahí en un futuro incursionar en política, como hubo muchos artistas que incursionaron en el Perú y acá mismo también en la Argentina? Mira, yo sería una política radical. Yo cortaría cabezas de frente. Porque eso de subir a los podios y discutir y esto, no, no. Las cosas hay que hacerlas y al toro hay que tomarlas por las actas. ¿Sigue existiendo la discriminación racial en el Perú? Yo creo que todavía existe en todas partes, hay un poquito de eso en todas partes. Aún, lamentablemente. Muchas gracias. Gracias, Viste. Gracias.